Nadie me va a contar Que se siente desear un pedazo de pan Antes de dormirse Con la barriga vacía Todavía no comprendía el por qué era así la vida A mi padre lo recuerdo en una foto que conservo Y a mí se parecía Mi madre no se rajaba y pa' sacarnos adelante Mi valiente le atoraba La escuela no acabé Porque me dediqué A trabajar duro pa' comer Solo alcanzaba A los 17 años a luz Y conocía y con ella me casaría Con tres hijos Dios bendijo a quienes les doy cobijo Con ellos me regocijo Su nombre es Ariel y Juan Y Diego mis cachorros Aquí estoy pa' lo que sea Pa' poder estar mejor Un día por piedras negras me cruzaba la frontera Por poco hoy no la contaba A New Jersey le llegaba Caminando una semana Un González no se raja Nunca me eché pa' atrás Menos pa' trabajar Desde niño soñé Buena troca traer Con carritos de madera Jugaba cuando era niño Hoy es una realidad Las trocas son verdaderas Detrás de esta gran frontera Un fierro pa' mi defensa No me gusta iniciar pleitos Solamente los termino Me gusta ayudar la gente Los consejos de mi madre Siempre los traigo presentes Los amigos verdaderos Se conocen en las buenas Pero también en las malas Mi hermana Rosa González Es de esas gentes que valen Muchas gracias por tu ayuda A mi madre Irene López Me tienen sus oraciones Le mando mil bendiciones Hasta el cielo Saludo a Juan mi querido Padre que Dios lo tenga en su gloria Ya con esta me despido Aquí les dejo el corrido A familiares y amigos Es mi nombre Guadalupe González Mi apellido Siempre contarán conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!